Hola Y vueltas, vueltas aquí Vámonos Ahí está ¡Dáganlo! ¡Para para arriba! ¡Para para arriba! ¡Para para arriba! ¡Ahí me bajamos! ¡Ya sabes! ¡Ahí está! ¡Bajo para allá! ¡Ya! ¡No sabes! ¡Ya lo quiero ver! Todo el día está, ahí está ¿Está? Eso queda es el menor ¡Dáganlo para. para que se vea, ya, ya ¡Vamos! ¡No! Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Estoy esperando ahí! ¡Está bien! ¡Estoy esperando ese! Mujer Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video.